Tienes problemas con la menstruación, tienes amenorrea, alguna disfunción en tus ovarios, en tu útero, en tu matriz, esto te puede ayudar. Inhalamos y exhalamos. Ingresamos a la esfera número dos. Sentimos cada sensación negativa, emocional. Donde conectemos con deseos y pensamientos de no querer ser mujer. Liberamos, transformamos conflictos relacionados con ser mujer es igual a sufrimiento. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, implantamos nuevo patrón mental. Ser mujer es hermoso. Es maravilloso ser mujer. Me siento confiada y segura siendo mujer. Inhalamos. Inhalamos y liberamos todas esas emociones de nuestros ovarios, de nuestra matriz, de nuestro útero. Accedemos a la esfera tres y cinco, guardamos los cambios y damos por concluido ese conflicto. ¿Sentiste algo en tu cuerpo? Cuéntamelo en comentarios. Adiós.